¿Qué significa la palabra Maranata en la Biblia? Maranata es una palabra aramea que significa el Señor viene, o ven Señor. La iglesia primitiva enfrentó mucha persecución, y la vida de un cristiano bajo el dominio romano no era fácil. Los romanos exigían que todos declararan que César era Dios. Los primeros cristianos sabían que había un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, y era totalmente lógico que no podían llamar Señor al César, de manera que los romanos los miraron como traidores, los persiguieron y mataron. Vivir bajo esas condiciones adversas, la moral de los creyentes fue levantada por la esperanza de la venida del Señor. Maranata se convirtió en el saludo habitual de los oprimidos creyentes, reemplazando el saludo hebreo shalom, paz. Los seguidores de Jesús sabían que no habría paz porque Jesús se los había dicho. Mateo 10 34 nos dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y mira qué interesante lo que dice en Lucas 12 51 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Pero ellos, además, sabían que el Señor regresaría para establecer su reino, y basados en esa verdad, encontraron un gran consuelo. Constantemente recordaban, y les decían a otros que el Señor vendría. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21 28. Y mira qué extraordinario lo que nos dice Apocalipsis 22 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús enseñó varias parábolas sobre este mismo tema, en el cual tenían que vigilar, esperar, y estar preparados para su regreso. Hoy, los creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vivimos nuestras vidas a la luz del conocimiento de que Él puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar listos para cuando nos llame. Cada día deberíamos esperar como si Él fuera a venir, y cada día debemos anhelar que venga. Maranata nos recuerda que debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas del Espíritu. Permanecer en las cosas materiales es estar en constante perturbación mental. Si vemos hacia abajo, vemos la tierra, si vemos alrededor, vemos las cosas terrenales. Pero si miramos arriba, vemos la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están desalentados hoy, Maranata. A quienes se preocupan hoy, Maranata, aquellos que están muy ansiosos con los problemas que enfrentan, Maranata, nuestro Señor que viene, por favor ayúdame compartiendo este video, y compártenos tu opinión, o si estás de acuerdo, comenta, amén. Regálame un me gusta y que Dios te bendiga.